De Olmen, que ha explicado lo último, que es cuando tiene una ecuación de segundo grado. Mira, ¿qué le pasa en el valor absoluto? Entonces, ¿qué es? Sigue con valor absoluto. Claro, valor absoluto porque tenga un cuadrado. Es muy parecido, ¿vale? Lo mismo pero las dos soluciones. Sí. Pero es proyecta que es facilista, ¿verdad? X cuadrado menos 4. La igual a 0. La igual a 0. La igual a 0. Y estudio el signo, ¿verdad? Más 2 y menos 2. Más 2 y menos 2, ¿vale? Entonces me queda por aquí. 0, 3 y menos 3. Para menos 3 queda menos 3 al cuadrado menos 4. 9 menos 4, 5. Da positivo. Para 0 da menos 4. Negativo. Y para 3 da 5. Positivo. ¿Cuánto es la función va a tener 3, 2? 0. Sí. Si X es menor que menos 2. Si X es mayor que 2 y si X está entre menos 2 y 2. El igual lo puedo poner en caso el número de la gana. Cuando es positivo es de que es igual, ¿sí? Que cuando X es menor que menos 2 es de que es igual. Y cuando X es mayor que 2 es de que es igual. Pero cuando aquí está entre 2 y 2, que es negativo, le damos a muerte. 4 menos 4, que es 4 con el 4. Y es una parábola que pasa por el 2 y el menos 2. Así. Y aquí es igual a la vuelta y hasta. Lo primero que explicamos. ¿Quieres tú qué costa? ¿Quién se explica? ¿Cómo está ahí?